Abroca de clima, o querés coger algo más. ¡Ay! 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 Quiero que te vayas, mi diámetro, por favor de perderte, después de quererte tanto. ¡Ay! Después de quererte tanto, te siento realmente un cielo, para sacar el medio adentro. ¡Ay! 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 y 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